de la Secretaría de Coesportivo Real, vamos a hablar del gimnasio, específicamente de la institución, ha habido cambios, bueno, estamos con los tres responsables, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, arranque quien quiera, cuéntenme un poco, a ver, decíamos que hubo cambio, ¿qué es lo que pasó? No, hubo un cambio de profesor, en el que nos sumamos Armel y yo, principalmente, que no estábamos participando, y nada, venimos con diferentes propuestas, donde cada uno va a tratar de dar lo mejor. Mi nombre es Tomás Pinardi, soy licenciado en kinesiología, por ahí, bueno, incursionando un poquito en esta parte, bien de la parte de gimnasio, pero bueno, tratando de dar lo mejor, de mezclar las dos cosas para que salga lo mejor. De parte mía, bueno, trato de hacer que cada rutina de ejercicio sea particular para cada uno, buscando qué objetivos tiene, por qué viene, en donde se busca hacer una rutina. Si tiene algún compañero o alguien que hace más o menos los mismos objetivos, se puede coordinar, pero bueno, buscamos que sea tratada bien individualizado, en donde yo le doy la rienda libre de que manejen ciertas cosas y yo voy corrigiendo lo que vea que haya falta, o la duda que tenga la persona. Por ahí uno cuando vive en un gimnasio busca eso, un seguimiento, una atención medianamente personalizada, que trabaje sobre tu situación particular, tus fortalezas, tus virtudes, tus necesidades. Creo que por ahí está interesante la propuesta. Sí, la idea es, más que nada, bueno, por ahí con mi juventud, muy siempre arraigado con el deporte, siempre ni hablar mucho, me gusta ser persona, pero toda persona, hoy tengo la clientela que viene es muy variada, desde chicos de 10, 11 años, hasta señoras de 60, 50 años, y más o menos se arma un plan acorde a lo que busca, siempre cuidando principalmente a la persona y a la salud de la persona. ¿Y hay planes especiales para el deportista del club, los socios? Los socios, bueno, sí, todos los socios tienen un beneficio en la cuota, ahora por la actividad no hay un beneficio, sí, además hace actividad en el club, pero sí tiene un beneficio por ser socios. Y bueno, estamos viendo de cada vez poder incorporar las mayores disciplinas que podamos para que el club crezca, todas las disciplinas tengan el mejor crecimiento y podamos abarcar desde todas las áreas. Vanessa, ¿cuál es tu función? Yo estoy a cargo de la parte de STEP, doy clases a las 2 de la tarde, tengo un grupo de mujeres, los míos es un trabajo muy aeróbico, lo bueno que nos pasa ahora es que estamos trabajando en el gimnasio, en el piso de parqué, entonces el impacto es mínimo. Tengo un grupo de más o menos 22 mujeres de todas las edades, no tengo límite de edad, tengo chicas desde 20 hasta mujeres de 60, todas haciendo la misma rutina, porque en realidad es un poco complicado, pero una vez que entendieron el STEP les gusta y son ellas ahora, por ejemplo, yo tengo un grupo de mujeres que me acompaña y que estamos una hora haciendo una coreografía sin parar, la otra media hora la utilizamos haciendo trabajo localizado. ¿Vale, las chicas por ahí que tienen la inquietud de acercarse al gimnasio, requisitos especiales, qué tienen que hacer? No, por lo general se comunican conmigo, yo les hago una clase de prueba en la que les voy mostrando en qué consiste, si les gusta, si no, y bueno, y después arrancan. Sepan que es complicado enganchar el ritmo, pero tuve la suerte de que la mayoría de las personas que vinieron se quedaron. Y por la tarde estoy a cargo de grupos de TRX, estoy dando TRX junto con Armel y un grupo de funcional también, consiste en, mis clases son de una hora y media, en lo que hacemos todo un trabajo variado, hacemos mucho trabajo aeróbico y después son distintos circuitos en los que hacemos trabajos localizados, que también tengo mujeres y hombres, distintas. ¿Para ver, pero también el tema TRX, qué es? Es una banda en suspensión que vos trabajás con el peso de tu cuerpo, de acuerdo a la inclinación que vos le das, es un trabajo súper completo, que si querés, Armel, vos lo contás bien ahora, que él está encargado de dar, tiene muchas horas de TRX. Las famosas bandas, bien. Las bandas, las bandas de suspensión. Claro, que Armel, nos cuente un poco, ¿cómo es el tema? Me toca a mí, o sea. Sí, como dijo Tommy, como dije en la banda acá, yo primero de todo agradezco al club que me dejó entrar para poder practicar también, así que hacemos un conjunto entre nosotros y, bueno, brindamos distintas modalidades de gimnasia, cada uno acorde a lo que más o menos hace la actividad y acorde a la gente que viene, que a veces viene con problemas cervicales, problemas, viste, que todo el mundo hoy está con el chasis medio y empezamos a trabajar de esa forma. Bueno, como dijo Vane, TRX training, lo hizo un norteamericano, un teniente coronel de la Marina, una banda que ustedes habrán visto que uno se cuelga y con eso se reemplaza muchísimo ejercicio, de fierro, de todo eso. E inclusive yo doy tres niveles, hay uno de arte marcial y, bueno, eso acá no hay. Terapéuticamente es muy bueno también por el tema de estiramiento, enlongamiento, todo eso. Y ese es el trabajo. Hago partes funcionales también. La gimnasia funcional significaría mover cadenas musculares, ¿me entiendes? O sea, se mueve todo completo. Lo que hace Tommy, lo que puede hacer Vane también, tenemos un currí de opciones para la gente, sea socio o sea no socio, que hay un plato de comida, dos o tres acá cada uno. Se me ocurre que entre los tres tienen, por un lado, una excelente complementación y además les da la posibilidad de tener una banda horaria muy importante, ¿no? Porque parece que ese es otro de los puntos interesantes del gimnasio ahora. Sí, estamos todo el día. Desde la mañana, yo terminé hace un ratito, hay días que yo termino a las nueve y hay otros días que ellos terminan y durante el día tenés una opción de clases impresionantes. Podés arrancar haciendo TRX a la mañana, bandas a la mañana, después el entrenamiento personalizado que da Tommy. A la siesta está el trabajo aeróbico que doy yo con Step y se sigue durante todo el día. Para socios, no socios, alumnos, porque él, de hecho, entrena a los jugadores, entrena a muchos chicos del club. Y bueno, sí, hay una variedad importante de horarios. Sí, todo el día. Digamos que la gente puede buscar. Cualquiera. Sí, con cualquiera de los tres. Claro, de acuerdo. A la actividad que mejor le cuadra, le gusta, y buscar los horarios, ¿no? Tal cual. ¿Y todos los días o hay días en ese momento? Casi todos los días, por ejemplo, da AITRX, que lo doy yo un día, otros días lo da él, todos los días. Step hay solo tres días y Tomás entrena todos los días. Todos los días, sí. Y los horarios lo pueden buscar en la página del club, por ejemplo, que ahí tiene las opciones y los números de teléfono de cada instructor. Eso está bueno. Sí, sí. Bueno, ¿invitamos a la gente entonces? A todas, a todas las personas que se quieran sumar. Sí, por supuesto. En cualquiera de las clases, no importa las edades, no importa. Nosotros acá los estamos esperando. A mí me pasa que yo arranqué en plena pandemia, entonces me tocó un momento donde la gente no sabía qué hacer, de arrancar con un cupo re grande, después se bajó y hoy me pasa que no me alcanzan los steps. O sea, el club ha crecido tanto que no nos alcanzan los steps. Tenemos la suerte también ahora de poder compartir la parte de arriba entre los tres y a veces nos encontramos que hay un montón de gente, que nos tenemos que repartir un poco porque la verdad que estamos consiguiendo lo que queríamos, que era que la gente nos venga a conocer el club fundamentalmente. Estas nuevas propuestas. Claro, mejorar inclusive la salud de la gente que pueda venir, que el estrés de la vida que uno lleva, necesita un cable a tierra, bueno, tienen opciones entre nosotros, son un conjunto completo. Está bueno esto que decís, ¿no? Porque no es solamente una cuestión de, a ver, vengo a muscular o vengo a bajar de peso sin la aeróbica, sino que por ahí, qué sé yo, vengo a tener un cable a tierra. Vengo un rato al gimnasio, me desenchufo de los problemas y eso está bueno, ¿no? Es otra parte terapéutica de la actividad. Sí, sí, exactamente. Chicos, bueno, creo que hemos cubierto un poco todo el tema. Es interesante, bueno, poder llevar a la gente este nuevo enfoque que tiene el gimnasio, ¿no? A través de propuestas tan diversas y a su vez con una elasticidad horaria tan, pero tan importante. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes.